La Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias, FIMBA, no es solo un acrónimo del nombre de Faustino Blanco. Es también el organismo encargado de gestionar la investigación médica en el Principado. Integrada por Gobierno y Universidad como representantes del sector público y por un grupo de empresas con raíces e intereses en Asturias, la FIMBA está vinculada al Hospital Universitario Central de Asturias y dedicada a la creación y desarrollo de grupos de excelencia investigadora. Su proceso fundacional tuvo lugar en 2015, siendo consejero de Sanidad Faustino Blanco, quien impulsó y promovió una importante inversión de dinero público para ponerla en marcha. Faustino Blanco ha dejado una huella imborrable en nuestra sanidad por tres motivos. Provocó la huelga de médicos más larga de la historia en Asturias, hizo desaparecer la información sobre las listas de espera y aplicó la jubilación forzosa a los 65 años. Faustino Blanco nació en 1953, así que pueden echar ustedes las cuentas. Faustino Blanco, por cierto, fue número dos del ministro Illa durante la primera ola de la pandemia. Su mayor mérito consistió en permanecer invisible. Jamás compareció ante el Congreso ni ante los medios durante su desempeño como secretario general de Sanidad. El patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. Entre sus funciones se encuentra nombrar y revocar, en su caso, a la persona que ocupe la dirección, siempre a propuesta de la presidencia. En mayo de 2015, el patronato presidido por Faustino Blanco acordó que el empresario Blas Herrero relevara al entonces consejero de Sanidad en la presidencia. En mayo de 2017, el médico e investigador Enrique Caso accedió a la dirección de la FIMBA tras un proceso de selección al que concurrieron 50 candidatos. En noviembre de 2020, el patronato acordó nombrar a Faustino Blanco sustituto de Enrique Caso sin que, en este caso, mediara proceso de selección alguna. Yo creo que aquí se dibuja una jugada maestra, ¿no? Mientras es consejero, Faustino Blanco destina una importante cantidad de dinero público a la creación de una entidad público-privada y nombra presidente de su patronato al empresario que, años después, le situará como director de la misma. Son hechos que suponen un conflicto de intereses y recuerdan la lógica de eso que se llama las puertas giratorias. Tras el nombramiento de Blanco como director de la FIMBA, el anterior director, Enrique Caso, situó el asunto en un contexto que me gustaría resaltar, que es el de la ejemplaridad. Merece la pena escuchar los argumentos de Caso como criterio de autoridad. Aunque una fundación cuyo patronato es mayoritariamente privado puede designar libremente a su director, dice Caso, esto contradice los estándares éticos y de transparencia más obvios. El patronato no buscó asesoramiento para decidir acerca del nombramiento de Blanco. Ningún instituto acreditado selecciona su gerente si no es a través de un proceso competitivo, en especial cuando está optando al sello de excelencia en recursos humanos para la investigación que concede la Comisión Europea. El escándalo, con todo, no termina aquí. En diciembre del año 2020, el Sindicato Independiente de Celadores y Personal No Sanitario de Asturias denuncia que Blanco cobrará como director de la FIMBA 85.000 euros brutos anuales, más una cantidad variable de hasta 25.000 euros más, total que duplica las retribuciones de la anterior dirección, la de Enrique Caso. Tras esta denuncia, Blanco renuncia a su cargo, en sus propias palabras, para no dañar a Asturias ni a la institución. Es decir, surge una polémica, se pide un cese y Blanco anuncia públicamente su renuncia, lo que aplaca las críticas. Sin embargo, tras unas semanas de tira y afloja, llamadas a la reflexión y la intervención del propio presidente del Principado, parece ser que Blanco reconsidera su cese y se aferra al cargo. Sin ir más lejos, en febrero de este mismo año lo hemos visto con el alcalde de Oviedo, el señor Cantelli, que le recibió en el consistorio como redivivo director de la FIMBA. Todo esto, por cierto, sucede mientras los investigadores de la Fundación han tenido que salir repetidamente a las calles de Asturias para reclamar unas condiciones laborales mínimamente dignas. De los 57 trabajadores e investigadores que durante 2019 trabajaban en la FIMBA, 35 recibían menos de 24.000 euros brutos y 22 de ellos no llegaban a los 17.000. En definitiva, como decía, esta iniciativa trata de la ejemplaridad. La responsabilidad del ejemplo nos concierne a todos por igual, pues vivimos en una red de influencias mutuas de las que no es posible escapar. Pero es indudable que esa responsabilidad pesa de forma especial o debería pesar de forma especial en las personas públicas. Una ejemplaridad igualitaria y secularizada como principio organizador de la democracia es la mejor y más segura receta contra la tentación de la mentira organizada, la ideología del odio y el discurso antidemocrático que hoy se ha instalado con fuerza en buena parte de la opinión pública. Por todo ello, con esta proposición no de ley, introducimos tres iniciativas. La primera, trasladar al patronato de la FIMBA el cese de Faustino Blanco como director de la entidad. La segunda, impulsar un concurso público para la elección del director de la FIMBA y limitar el sueldo de dirección al mantenido con anterioridad a la llegada de Faustino Blanco. Y la tercera, en caso de que el patronato decida mantener al actual director, suspender la financiación pública de la misma debido a la falta de transparencia y al interés público exigible a toda entidad que se nutre de inversión de recursos de los asturianos. Muchas gracias.